La USMP firmó una nueva alianza con la Marina de Guerra para potenciar la educación de los niños peruanos. ¿Quieres saber más sobre este nuevo convenio? Te lo contamos en la siguiente nota. La Marina de Guerra del Perú y la Universidad de San Martín de Porres se convirtieron en aliados estratégicos tras firmar un nuevo acuerdo educativo que tiene como propósito contribuir al desarrollo de la educación para niños y jóvenes. El evento contó con la participación del contralmirante Imanol Lausirika Lizarzaburu y el vicerector de la USMP Raúl Bau, quienes acordaron trabajar en conjunto para difundir noticias y eventos relacionados con el ámbito naval, así como la participación del Vapuñón en la Circunnavegación 2023-2024. USMPTV conversó con el director de Información de la Marina de Guerra del Perú, el contralmirante Lizarzaburu, quien nos comentó acerca del propósito que tiene la marina con la educación de los más pequeños. Nosotros vemos la educación como un gran compromiso, sea que uno sea o no marino, uno esté o no en la marina. Si nosotros tenemos niños, jóvenes, bien educados, tenemos garantizado de que va a ser un peruano, un buen peruano, un peruano que va a salir adelante. Por ende, va a hacer que el Perú crezca y nosotros queremos un Perú grande. De igual forma, en representación de nuestra Casa de Estudios, el vicerector académico, el doctor Raúl Eduardo Bau García, mencionó que este nuevo trato busca enlazar esfuerzos y compartir experiencias para un objetivo común, que es apoyar la educación de los jóvenes. Es importante mencionar que el acuerdo tiene una vigencia de dos años, periodo en el cual USMPTV, en su programa Buenas Noticias, cubrirá diversos temas que refuerzan el conocimiento de los niños sobre el destacado trabajo que realiza la Marina de Guerra. El exministro de Educación, Óscar Becerra, declaró para USMPTV sobre la importancia de promover este tipo de contenidos educativos en el país. Las Fuerzas Armadas son un ejemplo de formación y de disciplina, y ese ejemplo es el que queremos transmitir a través de USMPTV, cómo la buena educación y la buena formación pueden hacer mejores peruanos. La Universidad de San Martín de Porres y la Marina de Guerra se unieron para mejorar la educación en el Perú. Juntos, trabajarán para que más niños y jóvenes tengan la oportunidad de conocer sobre las Fuerzas Armadas y así valorar la labor que realizan en beneficio del país. Estén atentos al contenido de USMPTV, ya que muy pronto podrán conocer más acerca de las actividades de la Marina de Guerra del Perú. Estén atentos al contenido de la Marina de Guerra del Perú.